Vamos a cantar aquí una canción para que los escuchen en la vida con mi primo Y vamos a hacer aquí, los den apoyo, los den like, porque lo vamos a subir a Youtube si Dios quiere Gracias por ver el video Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aun con tu negra traición voy a perdonarte por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar aquel sentimiento que hasta con el tiempo te mandaba acariciar Las cosas de mi querer ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infancia Más sé que me muero si ya no te vuelvo a ver Más sé que me iba a dejar Y aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho Que nació en mi pecho Y aún con tu negra traición voy a perdonarte por un respeto al amor Y aún con tu negra traición voy a perdonarte por un respeto al amor Yo sé que me va a dejar Yo sé que me va a dejar Va siempre subido No voy a llorar frente a ti No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo Por un respeto al amor Que nació en mi pecho ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta por el tiempo que mandaba acariciar Las cosas de mi querer ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infancia Sé que me muero si ya no te vuelvo a ver No voy a llorar frente a ti ¡Gracias!